El Gobierno de la República definió una ruta de trabajo para el ordenamiento de tierras en territorios indígenas sin hacer uso de la fuerza en recuperaciones de hecho. Como principal acuerdo, destacó el cese de movimiento de recuperaciones en Térraba, intensificado durante las últimas semanas para optar por el trabajo vía administrativo con el Gobierno. Estas acciones apegadas a la legalidad permitirá que las propiedades ingresen al régimen de derecho colectivo que rige en los territorios indígenas. Dicha regulación permite que legalmente las comunidades de cada territorio puedan disponer plenamente de las fincas, condición que se garantiza mediante los procedimientos administrativos del Estado y no así mediante las recuperaciones de hecho. Una vez que una propiedad es puesta en manos de la asociación, ninguna persona no indígena podrá reclamar posesión e inmediatamente se pone al servicio del pueblo. Además, el Viceministerio de la Presidencia junto con la Alcaldía de Pérez Celedón acordaron la creación de una comisión con participantes del Viceministerio, la Alcaldía del Cantón, un representante del Ministerio de Justicia y Paz, del Ministerio de Seguridad Pública y personas afectadas por las recuperaciones de hecho con el fin de atender los desplazamientos involuntarios en el territorio indígena de Chinakichá. Esta ruta de trabajo es parte de los acuerdos alcanzados durante la semana en la atención de la zona por parte del Viceministerio de la Presidencia, el Viceministro de Seguridad Pública y el Director de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, además de representantes del INDER. Los acuerdos indican la invitación extendida a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a realizar una sesión de trabajo en el país, la realización de un espacio interinstitucional propuesto por la Defensoría de los Habitantes, el CES, el Movimiento de Recuperaciones de Hecho por parte del Consejo de Mayores Brorán en Térraba, la creación de una comisión para la atención de la tenencia de tierras en el territorio indígena de Chinakichá en Pérez Celedón, el fortalecimiento del Plan Recuperador de Tierras Indígenas del INDER, apertura de un espacio de trabajo con Dinadeco en búsqueda de mecanismos de gobernanza interna en Térraba. El mecanismo que impere sea el mecanismo de recuperación de tierras a través del INDER, que es el mecanismo que legalmente corresponde y que le da garantías a todas las partes. Ha sido un abordaje integral con todas las partes involucradas y yo creo que ha sido positivo, sobre todo para ver la voluntad del gobierno para resolver estas situaciones acá en Buenos Aires y también en Pérez Celedón, en el territorio indígena de Chinakichá. Con la municipalidad de este último cantón, por ejemplo, ayer encontramos una ruta de trabajo creando una comisión para buscar resolución al problema de la tierra en ese territorio indígena. Durante la atención de la semana, la representación del gobierno extendió los espacios ya creados y generó nuevos espacios con representaciones de las personas indígenas, políticas y personas afectadas por las recuperaciones de hecho para la solución integral de este problema.